Hola, muy buenas. Os vamos a presentar el modelo gregal de la marca Corveron. Es un aire acondicionado que lo tenemos en potencia 12 y que se presenta con dos bultos, el split y el compresor. Este equipo, que nos suena mucho la marca de Corveron, porque es una marca que siempre hemos tenido en casa, en muchos electrodomésticos, es un producto nacional que se ha destacado y, además, tiene la máquina exterior, sobre todo, unas medidas muy compactas para instalaciones donde necesitemos unas reducidas dimensiones. La eficiencia energética que tenemos en verano, en frío, es de A++ y en invierno, con el calor, sería de A+. Además, podemos encontrar que tiene un nivel sonoro muy bajo, hasta 22 decibelios, en el nivel más suave, y también podemos encontrar un adaptador Wi-Fi que ya viene incorporado, que podemos hacer el control del aparato desde cualquier móvil, simplemente descargando una aplicación. Una de las características que tiene este equipo es que tiene una detección de fugas que te indica si ha perdido refrigerante y, además, este equipo mantiene un cierto nivel de humedad para que sea mejor el confort en sitios donde puede ser muy reseco. En definitiva, este equipo es un equipo básico que tiene todo lo imprescindible y lo mejor de todo es que tiene un precio muy ajustado y muy económico. Puedes encontrarlo en quemahorro.es. Hasta pronto. ¡Gracias!